No, no, no. hola jordan bienvenido viendo aquí tengo algo que se baja esta cosa está bien amigos hermanos que están viendo? lo que pasa es que el calor está haciendo es de a principio yo lo conozco por antes de 20 que chulada hay un puente rico es la ciudad más bella del río está considerada como la ciudad más bella es linda hola yo también venido y esos panes para que son? para comerlos o un café hola Julia González saludos JTV besos y abrazos JTV bendiciones que onda? bienvenido como estas? ahí nos vamos para allá a ver en su like que son de Choto dice Yotan así es estas cosas se me bajan pero voy a ver como lo arreglo Daniel está con bienvenido como están viejas y bien aquí el clima sabía que veía llover que oculto y ahora está saliendo el sol nuevamente un poquito de agua gracias a Yotan bendiciones a todos dice César Montalvo bienvenido César bendiciones a todos que están siempre pendientes hoy una persona me ha pedido que quiera aclarar un problema verdad? bueno más tarde cuando venga va a aclarar aquí ante cámaras un problema que no tener para aclarar mal entendido así no es un gran problema pero sí mal entendido y pues pero ahorita quiero enseñar que así está el ambiente aquí en la plaza viste como siempre y aparece una plaza de los pueblitos aquellos de donde vengo yo donde solo se ven gente chiveando unos bolitos ahí consumiendo bebidas porque es lo que se ve aquí así se ven como en los pueblitos pequeños aburridos típicos saben lo que voy a hacer tal vez de hablar con los alcaldes de allá y ver si dejan tocar combos en esos parques aburridos de allá porque vaya les estoy diciendo que esta plaza se está haciendo igual que los parques esos de los del Rosario, de esos pueblos donde nada baja desierto solo unos cuantos pelones ahí jugando chiveando ahí aportando sus únicos dólares que tienen unos cuantos bolitos en otras partes digamos así se ve con esta plaza de libertad se está viendo como que si fueran aquellos pueblitos asolados sin nada de turistas solo con un montón de bolitos pero lo que voy a hacer ahora tal vez haciéndole llamados a los alcaldes para inyectar el turismo verdad porque esto llamaba turistas lo de los bailes, lo de los combos era eso y yo puedo hacer eso tal vez ahí con mi puñado con aquel diciéndole al alcalde el nuevo alcalde que va a ver ahí que si permitan tocar Armando Girón Armando Girón que se llama que fue alcalde de La Herradura pero ahora es el actual alcalde de La Paz Centro pero Rola tiene también con el trabajo es de ver a ver a ver es de hablar con él porque ya habían llamado ellos un combo creo que el combo que tenía Tano 513 se acuerdan una vez hubo un evento que llamaban es que una cosa es la música los combos otra cosa es el de Chong los buscapleitos aquí verdad yo sé que yo siempre he dicho que los combos no tienen nada que ver con esto si los combos ya estaban haciendo lo mismo estaban poniendo carta en el asunto que es sobre dejar de dejar de armar problemas de hecho el combo puro a favor dejaba de tocar cuando alguien quería armar un problema ¿compa la mía Miriam? ¿compa la mía Miriam? Casiela Moreno bienvenida ¿de qué lugar estuvo? bueno la cosa es Daleiza yo soy del mero Usulután de Usulután mi mamá es original de Rosario La Paz en La Paz yo soy del mero Usulután del propio Usulután ahí de la cabecera departamental mi papá fue originario ahí mi mamá fue originaria de Rosario La Paz ahí a unos 35 minutos del aeropuerto no hombre 20 minutos del aeropuerto ajá porque queda cerca Daleiza bienvenida sean bienvenida Mari Carmen gracias por ese like gracias Mari Carmen saludos a tu mamá dice Graciela Moreno gracias Graciela Moreno gracias bendiciones bienvenido saluditos Ángela Alvarado bienvenida gracias por ese like Sonia Martínez gracias por por ese apoyo que me dio ayer con Yona verdad se le quiere yo pues como repito yo me la bendecí mucho más con eso ya tiene una recompensa ganada con el de arriba para usted y gracias por la oportunidad de ahí y bendiciones a su familia vea y gracias por ser una gran persona de acá no hay no hay dice Olivia no no hay Olivia gracias por ese like Oscar Merino Sonia Martínez buenas tardes dice Jordan si Daleiza eso es gracias a los desórdenes de algunos eh de algunos cuantos pagaron todo eh es bonito allí en Usulután sí y allí en el Rosario también lo único que es muy es muy desolado muy desolado así que yo lo que deberían de hacer es la mayoría de los alcaldes vea que han ganado todos los distritos porque hoy son 44 alcaldes y van a gobernar de los 44 alcaldes van a gobernar ahora los 262 distritos ya no son municipios sino que distritos así que hacer un llamado vea de que los bailes y la música no tiene nada que ver con los desórdenes aquí el problema es que se descontroló todo todo se salió de control y hubieron muchos malos entendidos donde estarán los combos donde se habrán metido uno está encuzucado están guardados los instrumentos daleiza dice mi madre es de Santa Ana guagua debe estar saludo mi doctora daleiza dice Oscar Merino él es de Usulután guagua en San Vicente no se bañan y los de Usulután me imagino que también no lloran Santa Ana es bonito muy alegre si dicen que ahí comenzaban eso de los bailes pero el el egoísmo hay veces como que ahí quieren supuestamente hacer lo mismo verdad pero lo que no saben es que ahí no hasta la vez no se han escuchado ni desórdenes ni nada como para que digan que van a tomar el mismo ejemplo de allá que acá yo soy de San Miguel dice Sonia Martínez ah que bueno migueleño buenos días guagua ahí te va mi dedito arriba gracias Merva gracias por decirle ahí saludo Yona bienvenido como está Chele Yona hijo del maíz dice anda a dormir Yona dice mi mamá era de San Miguel dice Oscar Merino mi papá de San Vicente vaya de La Paz ella de Rosario La Paz y mi papá del mero Usulután llegó Yona el pelo de elote gracias hola Blanquita Molina bienvenida saludos a tu mami hija Blanquita Molina gracias Blanquita Molina y gracias por los saluditos que nos recibe Diosito y a su familia también bendiciones la que le hagan muchos abrazos y esta la habitación Santa Ana es un lugar de los otros ni si muy bonito ahí de Dereza así ya te metí el dedo doble digo gracias digo like dice mentira lloró y mal pensado Jordan saludo Yona dice Oscar Merino dos likes gracias por ese dos likes Jordan buenas tardes amigo guagua saludos dice Alfredo guagua gracias bendiciones dice Blanquita Molina Jonas el de los rojos pues dice ahí vamos gracias a Dios por preguntar con medicina todavía gracias a Sonia Martínez vea se le quiere y cuando cuando pueda y venga a El Salvador no se nos olvida de saludarlos verdad digan que ustedes Sonia Martínez que nos digan yo soy Sonia Martínez y me saludo porque y yo lo sigo en tal hubieron personas hubieron personas que pensaban vea que yo no quería hablar y es que yo mismo voy a conocer hay mucha gente en esto de los combos de los bailes mucha gente venían verdad y había uno que decía me saludaron y gracias a Dios por ese saludo y hasta me pedían fotos y todo eso pero habían otros que ya después en los comentarios me decían que yo era creído que no sé qué digo yo que no les había saludado y yo los voy a conocer yo no los conozco ustedes me conocen porque hay algo en los videos pero no los conozco más la mayoría que no tienen fotos dice saludos a mamá y dice JotaTV gracias JotaTV aquí estamos gracias a todos que ellos me lo cuiden y bendiciones y gracias por seguir a los Teguanos las estrellas dice las estrellas el guardia del mercado lo que no queda lo que es la astrología que no se quede siempre aquí en el mercado limón limón con Dios a todos los Teguanos y es que yo quisiera que todos entiendan lo que hay pero la gente vea que la gente vea sin razón alguna Pero bueno, este... Dice, entienden, tu mamá... Yo vengo llegando a tratar medicina del hospital Sacami. Todos los meses voy a retirar medicina. Gracias. Si no vas a retirar medicina, se siente feo. Se siente feo a veces. Imagínate a esas personas que padecen de la insulina. Le damos los huesitos y dice... El agua como está este día, creo que voy a pronto a ir a la plaza. Ya hablé con el alcalde. Dije, tengan pacientes. Él sabe que muchos dependen de esos recursos quisieron. Ah, José Contreras. Pero quién sabe, ¿verdad? Solo el alcalde y Dios sabe lo mejor. Hola, cariño. Que Dios te oiga. Que Dios te oiga. Cargarino, buenas tardes. Que Dios te oiga. Eres Doctor O'Kepek, dice Oscar. Dice yo también. Pero lo que pasa es que la música no como atraen la pelana. Pero todos, 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 todos. La música nos atalla a todos, sin idea de que sea. La música en general todo. Y obviamente que cuando comenzó a salir del control es cuando permitieron lo desorden. desordené que comenzaban los youtubers a grabar, verdad, y como algunos dicen, es que yo, mi canal es de sin censura, aquí te puedes pelar hablando, que no se que, y ahí comenzaban, comenzaban a salir de control las cosas, y había gente, como les digo, que cuando me echaban... Saludos, Omar Reyes, bienvenido, Carlos Flores, ¿cómo estás amigo? Gracias por ese like, Carlos Flores, que les quiere, y ese era mi pensador, pero dormí caída, cancelé mi viaje, pero por mi caída, cancelé mi viaje, llegó mi novio a comer, ah, soy de Martín, lo siento mucho, y a Sonia Martínez, yo era con gusto, verdad, aquí la esperamos siempre con los brazos abiertos, Guillermo Enrique, no, Guillermo Enrique, dice, saludos guagua para tu mami, espero que pronto regresen los combos al Parque Libre, te hacen falta, a las tardes, dice Guillermo Enrique, gracias Guillermo Enrique, todos saluditos, y por seguir al rostro de Guagua, condiciones, ya me lo proteja, de que las que andes, en su hogar, y a tu familia. Sanga Azul, aquí, acá en mi break, dije, solo pasando a dejar mi like, dice, bendiciones para ti, tu santa madre, desde Canadá, una chile que admira mucho, buen puesto, gracias Sanga Azul, Sanga Azul, te manda a ser, una chilena, gracias a todos por eso, saluditos, hasta Chile, bendiciones, yo me lo protejo a mamá, y gracias por seguir al rostro de Guagua. Este, como repito, yo pues, gracias a Dios, bien, maricarme, lo único que, aquí esperando a la persona que quiera aclarar un malentendido, verdad, que ya muchos la conocen, verdad, y pues la voy a, le voy a enfocar, y ella va a decir unas palabras, vaya, 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 la cosa es, mi canal será como los canales de televisión, esto es un campo pagado, pero para mí no me pagan, por eso, pero le daré la oportunidad de expresarse, porque, si, evitar lo malentendido, verdad, porque por lo malentendido, a veces a uno lo pueden linchar, y pues ya, esa persona, espero que, bueno, verdad, más tarde, a ver que tal, este, hola amiga Elsa, mi vecina, porque están 5 y 10 de Farmerino, ah, sí, maricarmen, casi igual, digo que, negro y rojo, azulma navarrete, bienvenida, como están, un abrazo para mi ciberhermana, bueno, gracias, gracias por los saluditos, bendiciones mamá, y gracias por seguir al rostro de Guagua, y mamá, bendiciones. Gracias, 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 suma, por estar aquí, buenos días, yo, nadie se soñó a Martínez, buenas tardes, más reyes, pues, esa persona, quiero aclarar un malentendido, en estos, en videos, verdad, porque, estaba viendo ellos, verdad, este, bueno, verdad, de evitar, o sea, cuando, nos meten a uno en problemas, uno hay que aclarar, y pues, a esa persona, les voy a dar la oportunidad, de expresarse aquí, en este video, en este pime, dice José Contreras, hay que hablar con las autoridades, todos tienen derecho, ustedes deben de creer, dice, ya pronto, queremos ver que ustedes trabajen, y sigan como los buenos youtubers, gracias, José Contreras, primero Dios, primero Dios, así es, primero Dios, que Dios, que les toque el corazón, a estas, a la alcalde, y a todas sus comitivas, para que volvamos, las personas, que nos hagan problemas, verdad, saludos a tu mamá, dice Graciela Morena, gracias, 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 gracias por un saludo, mamá, bendiciones, Dios me las proteja, a usted y a su familia, bendiciones, y gracias por venir, el plato de huevo, a Ángela Alvarado, saludos a tu linda mamá, dice Ángela Alvarado, gracias, gracias Ángela Alvarado, por un saludito, lo queremos mucho, abrazos, y besos a la distancia, que me lo proteja, pues así está la cosa, verdad, pues a ver qué tal, ay, 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 y no ha dicho hasta cuándo, usted va, esto está verde, no, es que no se sabe, que le diga eso, es mentira, porque aquí, solo las autoridades, solo las autoridades, que tienen que, ya lo van a hacer, comunicarse con, con la, ya no, corazón, como salió, está en el periódico, Mario Loco, salúdame, por la gente que venía, es de sol, Dios te bendiga, gracias, Mario Loco, gracias por ese apoyo, gracias, por uno pagamos todo, por uno, igual que nosotros, el cafetero, por uno pagamos todo, se meten con carretas, y cuando vean que no se sabe, llaman el camión, y los llevan a todos, pero no, Dios me está ayudando, gracias, así es, pues si, a ver, hasta las vendedoras, salen afectadas, porque, en primer lugar, para que meten carretones, las cabeceras, y para como, que aquí vendían, también, imagínate, yo pues ya ni traigo, los calcetines, y las punteras, porque ya no venden, ya no se venden, ya no vienen la gente, que venían a ver los videos, ahí donde se ponía, el combo varía tropical, estaba yo, sacaban mis punteras, y había gente, que le llamaba la atención, a dos las punteras, les decían, aquí estamos tomando, un cafecito, con este gran frío, tu café, yo cojo, con este gran frío, pero como uno es cafetero, Mario Loco, te mandaba saludos, gracias Mario Loco, gracias, gracias por los saludos, mi niño, Dios, me lo bendiga, que si te abrazo, a la distancia, saludos a tu hermosa mamá, dice Omar, Omar Reyes Palacio, Omar Reyes Palacio, gracias Omar Reyes Palacio, por los saluditos, son bienvenidos, y bendiciones, para usted, y su familia, ya hoy, mi madre, hoy día, que falleció, hace tres años, pero siempre la tenemos, dice Omar Reyes Palacio, lo siento mucho, Marita, ¿qué le quiere? ¿cuánto tiempo tiene? dos años, siento mucho, Marita, yo no, saludo, chiquita, me guía bonita, y eso es más, saludos, dice Olivia Medina, como le va a ser, me da gusto verla amiga, yo como tu sobrino, coquiz, ahora iré a comerme una, está bien marita, mira coquiz, 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 que rico amiga, buen provecho, dice Deliz, gracias, 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 estamos tomando cafecito, muchas gracias, aquí estoy con mi, con mi, vamos, como les digo, comentando ayer con Jonah, de la play 5, y que estábamos hablando, de los juegos, yo tengo, y que él dice que tiene dos play 2 chiquiadas, y yo le digo yo, yo tengo una play 2 y dos play 4, le digo yo, pero no está de más, verdad, siempre a mí me encanta jugar, y el play 5, quiero probar, a ver que está, y su otra, y su amigo, como uno lo tiene, aquí tiene su amigo, aquí tiene su amigo, se ve amenazado, como que va a llover, ojalá que llova, raro, va a caer un chubasco, la diáspora los apoya, si los estamos escribiendo al alcalde, para una nueva oportunidad, deben creer que esto es posible, queremos lo mejor para ustedes, mediante nuestro alcalde, dará buenas noticias, quiso decir, es cierto, es cierto, pero primero yo, porque vaya, las cosas que hay gente problemática, como les decía hace unos segundos, que el problema fue que se salió, cuando los youtubers, comenzaron a grabar, hay veces, por broma, vean, algunas se tiraban a hablar, en broma, a veces harían ciertas las cosas, vean, y hay veces, habían pleito, los youtubers, ya todos agarraron confianza, de hacer eso, luego están los bailarines, también, los que venían a bailar, a la gente problemática, no voy a decir nombres, pero ustedes saben quién, verdad, y hay personas, como les digo, hay personas, como les digo, que son de Mechacorta, que no se les puede decir nada, que ya van reventando, con que, no me mandan, que este parque es libre, que nadie ha hablado, o sea, ahí todo se generó, y todo se comenzó a salir, de su, del control, o como de su casilla, todo, y hay buenas noticias, y Graciela Moreno, ¿de dónde eres tú? ¿Eres de El Salvador? Todos somos de El Salvador, Graciela. Luis Herazo, bienvenido, Lisset Sigüenza, saludos y bendiciones, saludos a tu hermosa mamá, los veo desde San Francisco, California, gracias Lisset Sigüenza. Hasta San Francisco, California, saludos mamá, bendiciones para usted, su familia, que Dios me la cuide, donde quiera que esté, en su hogar, a su familia, bendiciones. Bajar los, ¿qué? ¿Bajar los juegos? Sí, sí, ya sé, sería bonito, sí, ya hablo de bajar los juegos, ya. Mi like es 39, gracias Luis Herazo, hola bobito, bueno, hasta donde ya le puse el like, bendiciones, gracias, gracias, gracias Ana Julia Cruz, bendiciones, puedes encontrar a Guagua Tulay, desde San Bruno, California, San Bruno, esa gente, la que ayuda, que se dan en el parque, con los baños, sí, como les digo, ahí llegaron los problemas, y no se les puede decir nada, que ya revientan de ahí, ya volvamos a la llave, no se dice. ¿Cuándo? Ahí se salió el control, ¿no? Gracias, Dalís. y gracias por estar aquí, les invito a ver a los conectados, que dejen su like, dejen su like, es pulgarla arriba, pues la verdad, vean, la gente que oscura está, pero ahí está, antes está tranquilo, viendo, me siente más, no se leen muchas cablones, estaba viendo yo, que hay unas historias ahí, vean, hay unos, vean las historias, decían antes, nuestros antepasados, No sé si mi abuela te dijo eso aún, que decían que a esta hora murió Jesús. Mi mami era bien católica, me decía que se podía pegar para todo. Y siempre se ponía oscuro así a esta hora, al mediodía, decían que a esta hora murió Jesús. Y hay otro que decía, a esta hora Judas trae su imagen, vendió a Jesús. Cuando hay alguien que está haciendo medio sol y está gimiendo, dicen que está pariendo las penadas. Y el lunes va a haber eclipsis. Dicen que no va a ser total indecosable en Estados Unidos. Aquí no se va a haber total, aquí medio, medio. El último eclipsis total que se presenció aquí en El Salvador fue en 1993. Fue cuando la claridad entraba del sol, se veían medias lunas. Y no hace unos meses fue un pequeño eclipsis también, que se veían pequeñas lunas cuando vivía yo todavía en el Colombia. Dicen que aquí en mi ciudad se ha opacado el sol y se siente una visita, un poco heladita, un poco fresca. Dicen que aquí en mi ciudad se ha opacado el sol y se siente una visita un poco heladita, un poco fresca. Saludos linda amiga Olivia Medina y Alfredo. Hoy vi un video de Abel y Anitri y su madre y hija y en un parque se veía bueno. Ah, sí? Había bicicletas para alquiler para niños con chonetas de saltar en Langan desde ese parque. Sí, Maricarmen, ese es el parque Cucatlán, yo ahí nunca he ido. Solo hemos pasado allí. Solo hemos pasado en autobús, de salida, de pasada, desde fuera. Con tu parque sí llegamos allí. En el parque, vimos ahí, adentro. Pero por qué? Pero en aquellos tiempos que estaba, no estaba, ahora ya está remodelado. Hoy no he ido, después de que lo han remodelado. De hecho cuando lo remodelaron, yo a mi papi y yo me dicen. Sí. Al rato vamos a ir a dar un vueltín por ahí. Saludos desde el penalito, guagua. Jordan. Por eso andamos todos trastornados por el eclipse, quizás entonces como aquí será dicen. Ay que bien ustedes que podrán presenciar una oscuridad a pleno mediodía. La calle buscan, buscan, buscan. Donde dormir. Ya donde dormir a esa hora, ya que sea mediodía en punto. Pero como he ponido oscuro. Alguien dijo que hoy iban a nevar en la plaza. Va a nevar a ver. Tal vez en caña quemada. Va a nevar, pero lo que escupen las palomas. No hombre, cuando queman caña. Es la nieve negra que cae. Pero aquí hay caña, va a ver. De aquí tal vez que viviéramos allá. La tuya. Ajá. En el pueblo también. Sí. En el pueblo también hay caña en la plaza. Tani F. Bienvenido. Sí. Sí será. Sí serás. Sí serás, Jornal. Compares guagua, saludemos a su señora mamá y denle más sincero respecto. Gracias Alfredo, Alfredo le manda saludos. Gracias Alfredo por un saludito, bendiciones mis niños, que Dios me los proteja. Y gracias por seguir el ponte guagua. Ustedes y su familia, bendiciones. Sonia Martínez dice Tony F. que ella se ve con esas gafas, dice Tony F. Por lo tanto, Tony, que saluda, aunque no sé quién es usted y se realiza. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. No sé. Ay Dios mío. Ay Dios mío. La pobre Yajaira está bailando y dice, sí, Michael Jonas, ahí está, ¿verdad? Las pesadillas de las pizzas. ¿Adupe? ¿Ah? Yonda Tantas palomas ahí Y quería creer por una Yonda Copelia Pecorini Saludos para todos Saludos Copelia, bienvenida Bienvenida a Copelia ¿Cómo están? Bienvenida a Copelia Yonda 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 Las pizzas no sirven Mejor una liu dulceza O una pizza hot Están las Papa John's Las Domino's pizza ¿Qué tal eran esas pizzas? Pejor los pepperoni Un poco chicle Puro chicle se siente Un poco chicle Gracias Copelia por estar aquí Bienvenida Bienvenida seas Jordan, tantas palomas que hay aquí Y tú llorando por una No sé No le han echado ni comida No le han echado ni comida No le han echado ni comida Chocolates, café, café Mucho chicle No le han echado ni comida No le han echado ni comida ¿Cuándo acaba vengando? No le han echado ni comida No le han echado ni comida hay algo así de jordan ahí están tus palomas carina bienvenida como esta amiga como estaba bien bienvenida otra vez este en vivo vamos a ver si aclaramos bueno a mí no sino que me mandan aquí en un vídeo aquí a ver qué tal un placer saludar y desearles una excelente tata y se compre un abrazo está grande para mamá de guagua dice carina gracias carina gracias bien recibidos abrazos mamá bendiciones gracias por decir a guagua bendiciones guagua en la plaza de cataluña hay más que hay y le dan de comer la gente con la mano así aquí también maricarme aquí también un paloma es un pichón es lo mismo porque los pichones son los más pequeños es que los pichones tienen ahí unos nidos papá ya es pura buenas tardes bienvenida y muchas bendiciones para usted y su mamá salina que es y que es bonito que siempre estén juntos ya pronto iré a el salvador y los invito a la comida que más les guste aquí la esperamos con los brazos abiertos como les digo verdad este bendiciones verdad a todos ustedes y que yo la verdad que aprecio mucho verdad cuando ustedes me preguntan usted bueno bueno soy fulanito fulanita es que bueno porque vaya tengo un montón de suscriptores y yo no los puedo conocer y pero cuando ustedes se presentan y de como aparecen aquí con gusto les digo y como estamos bienvenido al salvador como está tengo tiempo gracias por estar apoyando desde un tiempo mi canal cosas así porque como les repito he tenido la mala experiencia de recibir comentarios desagradables de otras personas que dicen que estuvo aquí que yo no salude pero yo que voy a conocer quién es verdad porque no todos porque ellos tienen que presentar ajá no todas bueno no todos tienen fotos de perfil en su chat y es mejor vea para mayor seguridad y pues es como vaya yo vea yo vea un famoso vea al famoso no me va a conocer pero yo lo puedo conocer porque lo miro en sus vídeos gracias verdad por ese apoyo gente y se les agradece bastante el apoyo yo les agradezco mucho el apoyo que me le dan al vago es de lo que yo me siento tranquila de que ustedes me lo apoyen y muchas bendiciones gracias a todos gracias a todos ¿verdad? si por apoyarlo a él y a mí mary carmen dice ya vi un señor ahí que se le pone encima un montón de palomas y ya lo conocen y van toda comida ajá mary carmen y le ponen nombre culano mengana Loli Martínez la mamá del huevo es una linda señora que nunca ha dado problemas en bailar ahí en la plaza ella siempre bien vestida de salud gracias Loli gracias Loli gracias por esas palabras por esa palabra gracias Loli Martínez la mamá del huevo es una linda y pues incluyendo a pesar de eso hay siempre comentarios odiosos en contra de ella pero pero así son las personas hay que Dios les bendiga incluyendo lamentablemente comentarios malos en contra de ellas y no solo comentarios malos sino que de falta de hombres hombres que como que si fueran no sé verdad pero como yo les digo que como que no han nacido de una mujer yo puedo les digo vea que Dios los bendiga y que no anden diciendo cosas y yo puedo si yo lo bloqueo de los de los de estos videos de estos chats de mi canal es por eso para evitar recibir comentarios desagradables porque cuando yo bloqueo a alguien no es de por gusto es por algo pero como es el dicho que uno no es monedita de oro para que le den a todo verdad que se puede hacer no se puede hacer nada es bloquear o sea agarrar lo bueno y lo malo Jordan a quien refiere con esto Jordan ten paciencia quizás el amor de tu vida apenas se va a divorciar extraño Jordan tan enamorado jajaja buen prometido a todos dice gracias Copelia saludos a tu mamá y un fuerte abrazo y Agustina Cabrera gracias Agustina Cabrera gracias por los saluditos mamá y gracias por seguir el buen de Guagua ajajaja saludo a Crisia la Caprichosa bienvenida a la Crisia saludos a tu mamá y dice Crisia gracias Crisia gracias bendiciones por ser también mamá por donde anda ahora ayer anoche sin pensarlo me acordé de usted dije yo Crisia a ver por donde andará dije yo tengo días de novela anoche sin broma ninguna estoy pensando en usted saludos a Caprichosa dije bendiciones dice Taleiza seamos ese amor bonito que nadie pueda separar dice Maycoyor saludos amigas Crisia buenas tardes dice Alfredo Jordan hablaste bien bonito dice Taleiza dice la Caprichosa saludos diputada dice Maycoyor saludos para usted dice Copelia Agustina Cabrera tiene que decirle se le está de tu corazón gracias Maricano buenas tardes Crisia dice Olivia Medina de Leiza diputado saludos como esta dice Crisia eso sí y usted está haciéndonos pasar muy bonitos momentos dice Sonia Martínez doctora Deleiza saludos dice Crisia recibe el chica buenas tardes guagua saluda a tu linda madre bendiciones gracias recibe el chica recibe el chica gracias por un saludito mamá bendiciones Aida Flores buenas tardes amigas bienvenidas gracias por ese live recibe el chica dice Jordan Crisia la Caprichosa muy bien diputada aquí en casa ya tomando café dice ahí esos panes que son para comerlo con café saludos preciosa Crisia ojito colosito dice Taleiza con este calorón sí Aida buenas tardes dice Mike Coyote tan linda como se acuerda de mí ahora llegaré más al rato sólo haré unas cosas dice Quile ok ten cuidado ahí bendiciones a todos guagua es que ese que habla mal de tu madre es un payaso cantinflesco dice pareciera que no nació de una mujer así es el paciente y ahí por ahí me mandaron una captura que estaba hablando de mí porque yo lo había bloqueado de mi canal si lo bloqueé es por algo porque me insulta tal vez a mí o a mi mamá y lo digo porque hay gente que cuando alguien habla mal de cosas que no hemos hecho me mandan captura y una vez hace unos meses me mandaron una captura de ese señor comentándole en contra de mi mamá y yo pues eso no me no me agradó porque mi mamá ¿qué? dice Crisia le manda muchos corazones Zulma Navarrete Zulmito un abrazo fuerte dice Crisia dice chica buenas buenas pasa adelante ya viene el pan con café de guagua de Michael Jordan eh anda trabajando gracias Abdul Rivera bienvenido nadie tiene que decir nada mal de tu mamá guagua ella no da problema es bien linda dice Karina así es Karina gracias Karina gracias Michael Jordan como que como estoy como que como estoy dice Jordan no no como se encuentra doctora de ley es un gusto saludar en este canal porque en otro no soy muy agradable dice Crisia cielo cielo diablos José Contreras vamos a hablar con la diputada Alexia que puede hacer y puede ayudar con nosotros fíjate José Contreras que lo chistoso es que la diputada Alexia me sigue en Twitter no te espero y este ya viene a dormir a mi casa no aquí no no mira pues ya viene el can 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 que así que así nada que lindas son las morenitas de ojos café dice si te entiendo mi profesora creo que ya me retiro de ahí también hay muchas preferencias allí no miran el esfuerzo ni modo ¿qué pasó? este maestro vámonos de aquí este maestro nos está echando las patas ahí está echando las patas molos en todas partes anda a hablar de que hay uno anda a hablar de que hay uno allá en la esquina de la carretera hay uno ese maestro nos iba acostando ay dios mio dice como amaneciste del amor ah como que tal amanecí este Agustina diría yo que bien y que al final yo sé que yo hice el esfuerzo vean para hacer lo que pase de de esto de como se dice de que yo sé yo he tratado de ser una buena persona para todos y para ellos especialmente te encantas eso fue lo que di te sentiste vos era vendidión de la paloma vámonos para el portal ya ay 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 yo me voy a tener cuidado aquí yo me voy a tener cuidado aquí yo me voy a tener cuidado aquí yo he hecho yo he hecho la ley ay 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 que va mareado me gusta que sean bien en perro me encantan eso y todo doctora la la me también ha sido estoy muy llegado por alguien que tiene mucho odio en su corazón gracias 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 ya me viene para aquí gracias 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 en esta vida hay de todo gente buena gente mala gente culera tu adelante gracias saludos de desarrollo y señor nos han llegado en la calle guagua tanate si es mi tanate pero ya estoy que no tengo mi otro tanate hoy tengo el tercer tanate jajaja ¿sí ha empezado a llover? estaba brindando ya milés no hago en vivo en TikTok ya milés bueno tenía planeado es que la mayoría de veces no sé a veces siento que me de hacer un en vivo en TikTok 23 sería un desperdicio pero voy a ver si hago uno que sea un día de esto ya mil gracias por estar aquí y sea la caprichosa en mi canal la espera de con los brazos abiertos doctor hay una taza de café con pan gracias gracias por incluir a ella gracias a mi linda marbella dice elisa tv ya voy a hacer una de su canal aquí la vamos a valorar mucho aquí para una familia yo les decía ayer que yo no voy a estar discriminando aquí en el chat a lo que ya sean ustedes como independientemente sea hombre mujer flaca gorda flaco gordito independientemente de tu orientación sexual yo aquí el canal siempre apoyará todo es que en la zona no hablen en mayo ni estén tirando o sea chátiras a uno ustedes que ustedes los respeto yo mucho gracias gracias a la gente hola buenas tardes mi general ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? mi envidia me está invitando a un aniversario ¿aniversario? pero en mayo lloviendo la lluvia estamos ¿no? ¿el 2 y mayo? yo ya vi en mayo pues si para este año es un mes yo no tengo 15 ya es la que me mandaron a un aniversario un especial saludo a todos los suscriptores de guagua dice Rocibel chica gracias gracias de Leisa si se le quiere es una familia virtual fantástica dice dice maricarmen de Leisa salud y bendiciones dice Elisa TV Aida cariño saludos dice copelia Aida Flores pues las espero ya se sabe las puertas están abiertas para las personas buenas y de buen corazón que dan soluciones no hay problema igual en este canal y su mamá son muy tranquilos y buenas tardes gracias Kizia que profesor doctora que le dijeron dice la caprichosa saluda dice Elisa TV y eso está prohibido aquí cachonlí eso eh eh ay que se me olvidó tomarle captura un papel de las leyes que han puesto aquí vea las autoridades vea eso está prohibido aquí así como tanto consumir bebidas alcohólicas como esto todo esto está prohibido de hecho dicen que están eh trabajando para poner más como poner más artículos vea artículos eh que van ya que van ya o sea aumentarle más la pena de multa y todo esto vea eso está prohibido aquí en la plaza pública Alicia dice mi señora Elisa saludos como sigue Karina dice tú tienes que defender siempre a tu mamá guagua nadie tiene que hablar mal de tu mamá y el que lo hizo es bruta sí Karina eso es cierto gracias Karina gracias así es pues la verdad sí es que van a creer que a veces por un problema se la van a desquitar con otro y especialmente con alguien como nosotros que a veces nos evitamos los problemas está feo pues yo soy gran doctora cirujana general y aquí estaré con mi llave para adentrar como no gracias Michael Jordan dice un hombre llega a un hotel y pregunta me da una habitación con baño le responden le damos la habitación pero el baño se lo tiene que dar usted un hombre borracho entra alcohólicos anónimos y le preguntan vino solo y él responde no mejor con hielo vino solo doctora necesito una cirugía de panza dice Alicia no 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 saludos robotón ajá este para este es curioso como nada saludos del planeta mayma robotón saludos ah perfecto ya bastante mejor que hice gracias a dios esta prueba ha sido de mucha bendición a mi y socializa tv agustina cabrera que paso no no me esta preguntando que es que esta pasando yo digo que hasta nuevo aviso hasta nuevo aviso porque quieren que ah impuesto que hay que decir que le dice un chino a un salvadoreño va ah le dice un chino a un salvadoreño que es lío le dice ah le dice salvadoreño minchcel nihilo es un problema un voy le dice Ichik no le dice lío es una corriente de agua que cola y cola le dice greatly 아까 estamos viendo en esta rafaquita y estaba moviendo还 hioviendo moviendo bueno aquí estaba brincando estaba sintiendo pero ya pasó solo es el alegón nada más solo es el como se les dice el llamarado de tuzo que bueno el chiste Michael dice Mari Carmen saludos robotón dice Olivia Medina robotón llegó robotón el mero mero creo que le duen la noche más diputado café con licor está tomando ay Jordan dice saludos para mamá guagua dice como está saludos desde robotón gracias gracias robotón bendiciones gracias por los saluditos los queremos muchos abrazos y besos a la distancia gracias por seguir el producto de guagua saludos Vanessa Figueroa bienvenida yo también muy gracioso mi hijito dice doña Martínez dice también el chile que le pasó a Omar Angulo no dicen que tuvo un accidente dice un accidente dice que tuvo pero solo eso dicen no vi video no vi pruebas que si de verdad fue el accidente no voy a contar un video bueno ahí pues busquen en twitter no sé porque como en twitter el famoso Omar Angulo ahí o en facebook están con los chambres eso yo el video que vi la última vez de Omar Angulo es cuando quiso darse duro no sé con quién y dijo bueno sabes con quién te estás metiendo le dice sabes quién soy yo y vos decirle quién soy yo le dice solo eso espérame la basura va a botar la basura en su lugar dice robot ah allá va allá dice dice pediatra en japonés dice yo curo carajito dice robot ¿qué? Jordan dice tienes wifi sí y cuál es la clave tener dinero y pagarlo dice no sé si será Jordan muy bien dice Eliza TV tan bella Marbella dice Eliza TV gracias 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 a Dios ya está mejor Eliza TV sí mira hablando de eso Eliza han quedado de visitarla el domingo no sé si yo puedo incluirme ahí con él pero a ver qué tal el domingo bueno el problema es que ahorita no me acostumbré ir lejos porque como tengo pero a ver qué tal robotón dice electricista en japonés yo quito foquito saludos dice doctora yo sí entendía lo que se refiere con esa persona rara que entró con comentarios de bruja ay Oscar Merino ¿de qué hablan con Daleiza? de ahí pues lo siento mucho por Daleiza pero aquí va a ser bienvenida sería bonito vean que todos ustedes vean que haran un grupo de whatsapp no sé y que ahí hablaran vean entre todos con armonía vean cosas que no se pueden hablar aquí en público y pues quién me lo dio vean ¿qué se puede hacer? a mí le gusta mañana sonia martínez dice bueno guagua tu mami le va a dar competencia a yortan dice sonia martínez elizatv saludos dice dale dice robotón dice marical si gracias dice elizatv dejen el like gracias aida flores tenía tiempo de novela aida como está amiga este nosotros aquí pues a ver qué tal sí doctora necesito cirugía para eliminar mi panza de embarazada dice compré una fibra pero no le vi el resultado lo tomé por un mes dice christian hay christian mi señora tiene lo mismo también no será colitis la que tiene porque a veces así me pasó cuando ya con la mamá colitis tenía me recetaron un montón de cosas y me prohibían comer cosas grasosas tomar grasosas tomar café pero ella ella quiere rebajar el estómago lo que hacía era compraba naranjas sacaba el jugo y con lo que es con todo y cáscara el pagazo con todo y cáscara ponía a cocer 12 12 boladas de esas las ponía a cocer y ahí cuando se enfriaban lo colaba y lo echaba en una botella de al litro y esa botella de al litro la mantenía en la refri para estar tomando agua como agua de tiempo con eso se le rebajó el estómago lo tomó para todo un mes y dependiendo volvía a hacer más y como eso es natural es más no sé verdad vaya gente y lo bonito ahorita gente que mi señora está haciendo ahí en su casa a venta de típicos de antojitos ahí los están viendo en su casa pero sabe lo malo que es lo matado está ella sola cocinando y los a dejar los encargos pero va a estar emprendiendo ella ahí y yo voy a ver si un día de estos me quedo ahí y hago un en vivo de ahí haciendo un en vivo pero voy a ver si se puede también si se puede también o ayudarle ahí pero es que como yo no conozco ahí yo no conozco a la gente imagínate que ella dice yo te voy a llevar a fulanita fulanita tal vez para hacer el en vivo si quiera o ayudarle aunque sea que no se caliente pero sí ella está ahí está haciéndole esfuerzo ya es el día que no vengas de ahí y tal no pero a veces un día esto va a hacer un en vivo pero va a preguntarle a ella también si me lo va a permitir claro que te va a permitir que te has hecho bicha dice robotron ayuda a flores quien es Omar Angulo que hace de bueno pues la verdad es que dicen que era cantante hoy solo se ha dedicado a hacer algunos videos en tiktok en instagram y dice y hoy por último estuve en una polémica porque quería darse duro con alguien en la playa y que el video ya se diría vos no sabes con quien te está metiendo sabes quien soy yo le dicen cosas así pero Omar Angulo yo sé que es un cantante pero solo eso Dios agraña a mí Vanessa Figueroa saludo para allá para acá todo bien 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 Vanessa bienvenida Vanessa no la he visto Vanessa Figueroa te manda saludos gracias gracias Vanessa Figueroa gracias por los saluditos mamá bendiciones que Dios me las cuide y gracias por seguir el blog de guagua y denle like dice un chiste de Michael Jordan mi virtud es la paciencia que que mi virtud es la paciencia maldito me quedo casi o sea mi virtud es la paciencia que que mi virtud es la paciencia maldito sordo saludos cordiales linda familia soy DC bienvenida saludos familia de guagua dice mamá saludos a la familia de guagua y a la mamá marbella la más bella y a tu esposa elbita dice gracias soy DC gracias gracias Vanessa Figueroa bienvenida vaya carmelino yo no ofendí nada solo que no hablan cosas normales no entiendo la forma de ella fuera el tema y le dieron lado a ella así que mejor me voy de allí dice Daleiza ay Daleiza tenga cuidado saludos saludos guagua y para tu linda mamá gracias rafi rafi gracias gracias robotron dice ahorita aquí en la plaza pero ya salió en la casa dice pero ya se ve a la plaza un ratito saludos guagua saludos guagua y la flora y la flora marangulo tuvo un accidente ayer está golpeado dice saludos toñi pelucaria bienvenida turismo eliminó un mensaje no sé qué será espero que no sea insulto que dios le multiplique lo que me desea dice daddy yankee dale crisis saludos desde saibetron dice robotron crisis yo también he tenido panza por muchos años hasta cariño le tenía que le decía bolsa pero dejé el pan tortilla arroz de comer como pan pero poquito y he perdido 20 libras elisa te dice sí claro que sí se lo han recibido con mucho gusto dice elisa te dice toñi saludos dice maritana esa está buena para la visita yo también elisa saludos saludos hasta saibetron dice crisis a la capichosa turismo saludos dice aida floder estoy muy 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 atrasado con los comentarios así que sí doctor a mí no me gustó tampoco dice Oscar merino robotron dice rehén en chino está chingado dañi peruquena la linda saludos dice elisa tv primero tiene que secricar su colon y yo con gusto ayudarle no necesita operación solo masaje es lazar con hielo frío amigo chingado saludos a tu familia tatu galaxias y cereal dice chingado 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 toni peluquera maricarmen saludos dice de qué sufre papá no con eso tiene derechos autor dice de qué sufre papá no no Michael Jordan dice de qué sufre papá nueve cuando pierde un reno insuficiencia renal Jordan con esto existe malito Marisela bienvenida como está amiga yo lo único que puedo decir es yo siendo la hija salí marginada y la mala de la película y prefiero a otras personas está bien ya entendí naranja victoria o de jugo dice marisela saludando elisa hola elisa tv buenas dice hola mi linda elisa tv dice marisela gómez sonia martínez si vea a mí me visitan de repente me dañan el día dice Michael Jordan hola linda marisela dice marisela hola linda salud hermosa dice elisa tv está ocupada solo escucho pero no entro al chat dice aida porque me es difícil estar pendiente pero poco a poco vuelvo gracias aida florence ok lo entiendo yo entiendo si yo sé que vino señor del campo aquí a la capital y entonces señor del campo y entonces andamos aquí en el centro le dieron ganan de su identidad empezó a hacer la de un post y entonces el señor agente cuando llegó y lo dio le dijo señor señor eso es delito no señor agente es del hotel me lo llevo le dijo la gente si quiera le dice el señor se lo vuelvo imagínate que hay gente almorzando ahorita marisela gómez dice saludo aida flores dice gracias carmerino mi gran amigo usted sabe todos los precios mucho dice taliza se nota que le gustan las visitas dice a jordan parece que es de guinche pero en su época de verano cuando no es navidad le gustan las visitas marisela bella dice aida flores dice la caprichosa el pastel dice si correcto quizás yo vi todo el mi demás de ese a mí depende de chicia chicia la caprichosa gusto saludarla donde estarán los combos donde estarán donde se habrán metido hace un mes que ya no tocan casi un mes pero yo confío mucho en Dios y es con el único que yo tengo que estar bien amén chicia que andala haciendo haciendo lo que no es igual a todo aquí que es la hora de un cafecito invitado especial nuestra amiga chicia la caprichosa tiene mi amistad y mi apoyo ya se sabe que a mí me encuentra ya sabe que aquí me encuentro y claro iré a su canal dice saludo Héctor Héctor bienvenido saludos guagua y su madre desde puerto rico gracias bendiciones hasta puerto rico los recibidos saluditos abrazos y hasta puerto rico bendiciones con todos los pofis dice robert saludos cordiales lindas familia del chat Dios le bendiga grandemente dice soy dice casión y robotón siempre me gustó como bailaba cuando tocaban los combos buenas tardes Héctor dice Aida Flores estoy dejando de comer pan y tortillas ahora lo como poco dice Cristian Cristian poco a poco deja las harinas y agrega vegetales a tu comida mucha agua y te gustarán los cambios también dicen que es buena la papaya porque la papaya es como un laxante natural en ayunas es que todos los ricos hace daño y es lo que estábamos hablando con la otra suscriptora con la otra youtube caminando por el pulgarcito ella estábamos hablando y como yo estaba tomando mi coca me dice ya con tu coca con mi vicio ya dice tan rico que es y rico pero matale marisela gómez ya dejé mi like gracias marisela ya pasaron dos minutos y no me contesta eso que significa hay jordan si que sufre el jordan por quien sufrirá el jordan elisa dice marbella bella dice elisa tv gracias elisa tv gracias bendiciones like bendiciones que me las cuide mamá maría del carmen árvarez francisco saludos guagua y para tu mamá ya dejé mi like gracias gracias un saludito mamá bendiciones yo soy nueva suscriptora siempre veo en los en vivo tengo un mes de ser nuevo y siempre lo saludo y le pregunto por su madre y usted me ignora yo he visto eso ay livia yo no ignoro a nadie tercera vez que alguien me dice que los ignora yo ignoro a nadie bendiciones para usted como es el nombre livia gallo hasta costa rica livia gallo hasta costa rica no se ponga mal mamá bendiciones yo la saludo a usted también que yo me la proteja me la bendiga y gracias por seguir el brote guagua mamá bendiciones a usted y a su familia ahí ya va mi like guagua está tu mamá y los dos muy guapos conjuntados dice maría palomo gracias gracias maría palomo bendiciones mamá guagua ya se pareja a don corje retrasadimos en los mensajes si por estar pacientemente incluyendo así leyendo los mensajes ponen así dicen que ignoro los likes dice maricarmen yo atan que rica la sopa de mondongo ahí me invita y le dice hace un mes que ya no baila el muñeco hace un mes hace un mes que ya no baila más que en el parque hace un mes si quizá pero usted está linda no tiene panza casi en el handing en el caso de la gente se mira bonita y dice daleiza feliz a te ve claro que sí señorita y dice puerto rico y viagallo saludos bienvenido a te vea ahí las flores yo soy más vegetariana casi no como pollo ni embutido ni carne bueno carne solo la del oso dice pero no me hace daño soy más vegetariana y dice al domingo va a venir como son sonatos debería venir a grabar si dice excelente dice las carnes son importantes por las proteínas que puedes hacer abdominales estas son buenas para bajar el estómago dice yo mi vicio es la coca dice maricarmen saludo a mis estimados amigos guapos y su bella marecita y su novia elvita también yo le bendiga dice Larisa Cruz Larisa Cruz bendiciones gracias pero saludito mamá bendiciones elisa te ve gracias por la invitación si nos queda tiempo iremos con el oso primero Dios saludos para todos los amigos del chat dice Larisa Livia Gallo saludos gracias por acompañarnos dice Aida Flores ya dejé mi respectivo like dice Larisa gracias ok quizá yo aún no puedo ir pero veré desde mi casita dice Elisa TV Milari hermosa saludos dice Fisi a la capita pues sí o sea las carnes son importantes no comer mucho poco está vaya quizá si a ti se trató a un sándwich hasta un sándwich pero de jamón de pavo es que jamón de pavo no tiene grata el pavo no tiene grata ya se puede comer y cómprate un sándwich de ese pan de caja que le dije pero de 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 integral si vas a comer un sándwich que sea con pan integral un cereal que sea un cereal cereal a base de almendras un cereal integral también dice Crisia la caprichosa bueno un gusto saludarlos a todos y hablar un poco me retiro iré a agarrar el bus para irme a la plaza de acciones a todos ok Crisia ten cuidado porque a esta hora el tráfico se pone feo ahí por mall que a veces le agarra feo y se pone el tráfico y ahora mis cabuceros son bien locos para conducir Crisia mi lindísima amiga le saludo con mucho respeto espero que se encuentre al 100 dice la risa Crisia dice la caprichosa felicidad dice Jordan bendición de Crisia Dios la cuide similar y voy con todos los poderes dice Crisia Crisia Dios la cuide 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 que tanto enero sin que lo acepte creo que mi Dios está compadre quiero ver para gente que quería hacer algo porque los ojos salgan mi poder no hay ni compartido la en vivo pero a ver que va que los ojos 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 minder los ojos nos encontrarán quiero ir a la ciudad en vivo en vivo compadén a mi en vivo compadén a mi en vivo pues les repito gente que mi señora está ahí intentando emprender allá pues en su casa pues ya gracias a Dios pero firme lo Dios todo sea positivo dice dice va a ser un en vivo para estar pendiente mi linda dice la risa hasta pronto voy a mostrar el abrazo para todos dice Elisa TV ok Elisa buen provecho y bendiciones crisis a la caprichosa Elisa feliz tarde dice Andrés Rangel dice guagua saludos saludos bienvenido Andrés Rangel Elisa buen provecho dice Marisela La risa saludos amiga dice de Alisa guagua estoy haciendo un sopón de red dice Agustina Cabrera párdenos un platito un platito un platito una sopita pati lópez bienvenida pati lópez como está saludos marvin bonita dice pati lópez gracias 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 muchas bendiciones las quiero mucho abrazos y besas a la distancia dale dice agusto en saludarla hermosa dice la risa guagua ahorita hay mucha gripa cuídate mucho gracias Agustina sí primero Dios beta que no no enferma me está rápido guagua guagua dice pati lópez con cuidado mi linda dice la risa saludos pati lópez dice Marisela gómez gracias miente por ese apoyo verdad así está el ambiente aquí vean el sol se oculta ya salió ya salió sí pero así está el ambiente miente hola hola Carmen Valdenebro, bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Buenas tardes, ¿qué hay de nuevo? Pues aquí en la plaza. No, Carmen. Igual de siempre. Liz, de solo. Aquí estamos teniendo las quejadas. Feliz y saludos, amiga. Gracias a mi interprecio. Y a uno ya le hace falta venir aquí. Sí, le hace falta. Ya le hace falta a uno. Sí. A ver qué tal, ¿verdad? Qué mala onda, amigo, que no haya compas en la plaza. ¿Qué bonito? Sí, lástima, Carmen. Estamos listos, listones. La verdad que ya no se sabe qué pasará. Pero hay que tener fe, ¿verdad? Como aquí nos dijo un amigo, ¿verdad? Que hay gente en la diáspora tratando ya de hablar con el alcalde. O intentando comunicarse, ¿verdad? Dando mensajes positivos para ellos, ¿verdad? De que, pues sí, que les tengo una segunda oportunidad de que acaben estos desorden. Y que... A jugar con la rola, dice Paty López. No sé, Agustina. No sé. No sé. Ya el que está más de cerca es tal vez Javier, Dimas, El Salvador. O la verdad que quita la copia. Yo extraño mucho a los bailadores de la plaza Libertad Cácerca. Sí. Hace falta, ¿verdad? Hace falta. Es cierto que hace falta. Hola, buenas tardes, Carla Borja. Bienvenida. Dice, saludos a tu mamá. Gracias, Carla Borja. Gracias por un saludito, mamá. Te queremos mucho. Abrazos. ¿Qué es de Elizabeth? Dice el rey. ¿Cuál es Elizabeth, Andrés Ranger? Aquí hay muchos que se llaman Elizabeth. Si te refieres a la YouTube salvadoreña, pues... No ha venido hoy. Bueno, pues es que haya venido, pero no esté allí en el fin. No lo hemos visto. A ver, ¿quién? ¿Quién me ayudó? Ella ha dado representación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? Tóqueme en la colombina, dice Patti López. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Carra Borja, dice Aida Flores. No, no se sabe, Andrés Ranger. No se sabe si ella está. Tal vez ha venido, pero no se sabe si está haciendo en vivo, ¿verdad? ¿Ya ha venido? Ya vendrá gente que te pague tus precios. Muchos ven pesos. y gracias por el apoyo les invito a que dejen su like son gratis aquí dejen su like aquí dejen su like se les quiere estoy aquí compartiendo todavía en el video Saluda a tu mamá, dice Andrés Ranger. Gracias Andrés Ranger, gracias por dar saluditos, también recibido humildemente, bendiciones a ustedes y a su familia. Ojalá que la diáspora logre algo, porque tienen muchas personas en contra de la plaza y me está pidiendo que no vuelvan los bailarines. Es egoísmo, Carla, porque hay gente que dicen, hay que darle la oportunidad, más no saben, vaya, la cosa es esta. La situación que está pasando ahorita aquí es que hay muchos emprendedores, pero aquí si una persona ve una piedra lo hace arte, o sea, todo esto se debe a lo que pasó con la guerra, con los dos terremotos. Hay muchas personas que están ganándose sus vidas de manera informal. Hay otros señores que desde pequeños se dedicaron a la música. Muchos de ahí terminaron siendo artistas, haciendo orquestas. Y otros pues, otros están logrando poco a poco, o sea, y hoy pues son de la tercera edad, están logrando siempre con la música, pero hoy han hecho ocupaciones, combos, chanchonas, han hecho tríos, mariachis. Muchos de ellos han acabado aquí tocar en las plazas. Todo eso, o sea, de la noche a la mañana se va a resolver, como en referencia a lo que está pasando también con los vendedores. Sí, pero ya es el tema de otros, de otras, de otras, de otras cosas. Ajá, ya es otra cosa, pero yo me refiero ahorita a los de la plaza. La mayoría están viviendo en la música. Agustina, no, hoy que hace calor me tomé una coca, Agustina Cabrera. Rigoberto Rubio dice, saludos, guagua y tu mami desde Guayaquil, saludos. Gracias, Rigoberto Rubio, ponemos saludos. Bendiciones a usted y a su familia, que Dios me lo proteja. Gracias, Agustina, por hacer otro like. Un saludo, Crisia Rigoberto. Pues creo que Crisia ya se fue por trabajar el bus para acá. Heida Flores dice, Carla Borja, yo siempre he pedido el correo electrónico para enviar la petición, pero nadie de información. Yo quiero, yo creo, yo quiero que abran con las reglas que pongan y que sí se respeten, pero nadie da información. Bueno, ahí hace poco un señor, un suscriptor me estaba diciendo que él quería hablar con el alcalde, estaba hablando con el alcalde, o no sé si mandó correo o un mensaje. José Contreras se llama el señor y pues no sé si él sigue ahí conectado que por favor, que escriba cómo se puede contactar o mandar un correo a la alcaldía o al alcalde de San Salvador. Recuerdo que para comunicarse con ellos es meterse a los de la alcaldía de San Salvador y ahí te... se mete, ¿no? Guagua, ¿tú eres hijo único? No. ¿Tú en cuánto? ¿Que soy el único aquí? El que está aquí ahorita sí, conmigo. No está conmigo, pero sí aquí nos vemos, pero es el único que tenemos más contacto. Digo, estos rubios gusten, saludales mi estimado amigo. Jenny Hernández, saludo guagua a tu mami también, Dios le bendiga, se les quiere mucho, dije Jenny Hernández. Gracias Jenny Hernández, por favor, saluditos. Igual, se les queda mucho, bendiciones. Dice Aida Flores, a mi criterio fueron los youtuberos quienes tuvieron la gruma más que otros, dice. Por subir ese contenido de basura que afectó a todos. ¿Eso es lo que? Así es Aida, así es. Dice José Amílcar Pai, saludos amigo guagua. Saludos José Amílcar. Al final nada les han dicho de si habrán combos ahí en la plaza, que sean serios la alcaldía, por favor, decile. Si eso tiene que ser serio. Vamos dejando el like, dice Aida Flores. Y esos panes para qué son, para comerlos, un café. ¿Qué tal? Bien, bien. Correo electrónico y así decir directamente el correo, la alcaldía tiene como 49 departamentos y a dónde se envían. Solo los que estén ahí pueden investigar eso. No. Lo que puede ser como diáspora mi gente, ustedes como diáspora viviendo allá, verdad. Igual acá nos están aquí, bueno ayer me escribieron, aquí en el chat de en vivo. De que los combos se reunan todos y que vayan a solicitar una reunión a la alcaldía para ver si ponen cartas en el asunto en esto. Porque si darles oportunidad a ellos, verdad. Y también refiriéndose a eso, verdad. Ayer pensé en la noche a ustedes también como diáspora, a los que ven el contenido de los bailes y los combos aquí. Y los que apoyan, vea ustedes. Muchos de ellos son palinos y marinas de estos combos. Es poner, hacer como un comité allá en la diáspora y hacerle un llamado a la alcaldía de San Salvador, al alcalde Mario Durán. Que les dé otra oportunidad a los señores del combo, que pongan música, al baile, pero que esta vez bajo existan reglas. Eso puede ser también. Llegó rápido señor Rigoberto. Yolanda Maya, bienvenida. Saludos Charly SB, bienvenido. Yo ya le mandé mensaje por Twitter al Durán S, dice. No, en Twitter, por ejemplo, en las redes sociales sería como un pérdida de tiempo. Tal vez que sea... Ahí pues ustedes, verdad, en la diáspora, ahí ustedes, los vecinos, vean que ven contenido de esto, de los bailes, de la plaza. No importa si eres... Bueno, si eres salvadoreño está bien, pero si alguien más están... Extranjeros veían este contenido también, puedan hacer un comité y... Y desde donde tú estés, mandarle mensajes a la alcaldía de San Salvador, capital de El Salvador. Que le den una oportunidad a los señores del combo y que no todos tenemos culpa, verdad. Alfredo, aquí pues siempre han habido palomas en esta zona, en esta parte del centro histórico. ¿Cómo pueden hacer y que lo dirigimos a los señores del otro lado? ¿Cómo pueden hacer...? Ahora, a la vez, el otro lado... 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 Yo voy a mandarle un techo al precio, morir un dalí, el otro, yo... Saludos, Cáñe, y en la expedición de Nijolanda Maya. Saludos, José Amiguel Cáñe. Sí, Carla Borja, pero ahí sí hay otro problema. Porque algunas personas que quizás en su pasado fueron simpatizantes de algún otro partido, que porque eran simpatizantes del Karen Nuega, del otro maestro Lentudo del Cuneo. Están como dolidos, porque como ya no es igual antes, que todo se resolvía con maletines negros. Y pues hoy están aprovechando esto porque también ellos vayan este contenido y haciendo que todo sea un malentendido, un desorden ahí y que los de arriba lo interpreten mal. y que los de arriba lo encuentran en el Betano. ¿Quién lo vio? ¿Esta chucha? Gracias, Hugo, por primera vez que entras tú. Mami es muy linda, dice Yolanda Maya. Gracias. Gracias, Yolanda Maya. Gracias por haberme comprado. Gracias. 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 Saludos. Víctor. Bienvenido. Sí. Hay flores. Así es. Por eso les digo yo. No dan problemas. Tampoco los combos. Ni los bailes. Sino que la gente problemática. Los pleitos. Los. Los. Mechacotas. Que no se les pueden decir nada. Que ya. Revientan de enojo. Ahí es donde yo me refiero yo. Los combos no están haciendo nada. Y pagaron. Vea. Por culpa de otros. Pues puede pasar lo mismo. Con ellos también. Dirán. Es que mucha gente ahí. Mucha gente. Está obstaculiza en la pasada. Por ver las estatuas. Por ver lo que se están tomando fotos. O sea. Eso. Estoy viendo yo. Que. Puede tener consecuencias también. Porque. Solo. Porque. Como la gente amargada. No le gusta ver eso. Quizás. No. Que obstaculizan ahí. Del paso. O sea. Porque están viendo las. O sea. Todo eso tiene consecuencias. No. 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 Tantas reuniones. Y una sola vez. Nos hicieron una reunión. De parte de la alcaldía. En la. En la. Plaza Barrio. Allá. Por el Palacio Nacional. Fue la primera y única vez. Que nos convocaron youtubers. Y señores del combo. Y bailarines. de ahí no se ha vuelto a hacer nuestra reunión pero él decía que de tantas puertas que le dieron al asunto que decidieron suspender los de todo tipo de eventos aquí en la plaza libertad no soy analista pero analizo lo que estaba pasando lo que nos afecta yo no analizo lo que me afecta no analizo lo de otra parte no analizo porque hay canales que se dedican a la política y analizan hasta lo que no tienen nada que ver con ellos verdad hay de flores dicen maico el exacto los del can niña las colochas quieren sacar miedo le tiene ya de los mandatos sí, es el mío guagua, saludo, dice hola Miguel Sánchez, bienvenido ¿cómo estás? miren, miren 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 dice mira que está haciendo mi señora pero que está el tema papá tía amorcito ya llegué hoy me toca trabajar más lejos dice mi hijo mi hijo es mi amor donde estaba mi corazón dice pati lópez yo soy yo a vosotros dice marital y el sánchez te amo no sé no sé el problema es esto verdad tiene que que dar algo verdad esclarecer que es lo que pasó porque solo el comunicado que hicieron eso cualquiera puede pensar otra cosa como repito yo es lo que pienso que hubiesen convocado esa reunión a no más que no hubieran combo hubiérase convocado a todos los de combo bailarines y después ya hasta los mismos youtubers hacer y darle el esclarecer el porqué porque dijeron que hasta malos entendidos que yo por malos entendidos me ayunaste que dijeron que iban a volver esta semana pero no sé quién dio esa mentira y pues la gente le creyó hace poco de你们 adelante a lo que le si o y aquí el problema está en que todo lo de los bailes y lo de los combos era bien pero por culpa algunos cochincheros y esta cosa la hicieron política porque está con esto feliz aquí va bailando uno grabando pero cuando comenzaban algunos como les digo hay gente que no se les puede decir nada que ya revienten de enojo verdad y cosas así o sea y comenzaron a generalizar porque como se le puede mirar eso está mal 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 y ellos dicen no es que aquí el libre la plaza libre que aquí nadie es dueño de mi vida que no sé qué entonces ahí aprovechamos de hacer su maldad y están los youtubers que comenzaban a darle hilo a eso y después se comenzó a hacer todo esto político no miguel sancho lo que pasa es que como repito ahorita verdad que la cosa es que ya todo ya se pasó se ha pasado un lugar se ha pasado deseado un pequeño problema que sólo con arrestar a los pochincheros quitar a los culpables y vetar a las personas que no deberían de estar aquí a un lugar a otro lugar que es un poco más ya más serio verdad y lo acomplejaron ellos mismos pues si así es carla borja por uno pagamos todos y y pues ahí están las consecuencias mira ya yo tengo apenas ya casi dos años de este bueno vaya tres años pero dos años de tener este canal casi dos años de tener este canal pero ya comenzaba a ver algunos para comenzar a ver vídeos de que hay que grababan a ese tirándose a habladas con el otro le comenzaban a dar hilos a lo que es los chambres que mira que por este problema que yo no bailo allí porque por la señora esa que yo no bailo allá porque el señores se me echó y ahí comenzaron a darle hilo todo eso y algunos que ya los golpes físicos ya y ahí se pasaron no se van a creer que hay unos comentarios y no se dicen los amigos que dicen las personas de los que comentan que los youtubers les pagaban a los bailarines para que hicieran ese hecho que ellos les pagaban no saben nada solo se ponen a decir cosas que tal vez algunos de los más grandes de los disques grandes porque pero están también a los que dan entrevistas bueno a los que les pedían entrevistas de su vida y todo comenzó eso también vaya las entrevistas no tenían nada de malo pero la misma persona que los entrevistaba y como veía que no les gustaba como bailaba comenzó a atacar que miren que se está mal que bailar que no sé qué se hizo viral eso y pues bueno en chichar las palomitas de acura yo recuerdo que llamaron a todos los como la alcaldía y nunca se supo de qué hablaron porque cuando llegaron al parque dijeron que les pidieron que no dijeran nada y a los días su así es hasta luego no le dijeron que es lo que le dijeron falta la redundancia seguro los amenazaron que decían alto los iban a quitar de todo pues no han dicho nada y siempre los quitaron es lo que al principio es lo que les había dicho que la niña miren dijo que no quería decir nada o sea que como los que los les iban a poner sanción y decían algo pues sí Carlos y yo lo que ya se sabe o sea todos sabemos que aquí la envidia es la culpable y el mochincho y todo eso envidia envidia la hipocresía aqui todos de manera y el ponerse mal entre unos a otros y unos se ponen mal a otros a veces no son las cosas para ver al estar y por malos entendidos también imagínate que hasta por los malos entendidos a veces yo estoy tranquilo aquí y a veces alguien me dice ¿qué pasó? y a veces yo no tengo nada que ver imagínate que cosas feas la risa, así es la risa o sea ahorita esto pasó hasta muchos se habían tirado en poner un alto porque se excedieron demasiado nadie hacía caso youtubers, bailadores, fomentaban que todo esto pasara si es cierto es cierto eso siempre pasó al final por una pagamos todo ya va a cumplir este canal dos años de existir pero hay otros que tienen más de cinco años y ellos saben lo mejor y ellos comenzaron con esta música pero cada vez que alguien decía ay que por ustedes eso de ustedes me suena a orquesta porque yo me vas a ver un video vas a ver no vas a ver ni un video de la colocha ni un programa o del calcín con aquella dándose duro porque ahí tal vez bailando pero que van a ver un chambre ahí de ellos no no nadie nadie no 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 y Y pues nadie supo que es lo que le dije. Nadie, nadie, ya no quiero decir nada. Bien. Hola, Martita. ¿Qué tal? Bien. Le voy a la mano, pero yo me llamo el pollo. Yo no tengo ni gente. Mucho gusto. ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Oh, no? No. A dejar esta torreita. Buah, bueno, lo siento, dice la risa. Por los integrantes de los combos, ayer dijeron que algunos hasta piensan en vender sus instrumentos. Así es, así dijeron, no sé quién dijo que iban a vender sus instrumentos. ¿Tienen ya esperanza? Para mí, digo yo, va. Que dejen los combos, y si no quieren los bailarines que hagan de chongue, los que hacen de chongue, pues, quiten y que dejen bailando las personas que no hacen de chongue. Y la que haga de chongue, que las sancionen. Y que haga de desorden, que los sancionen, ¿ya? Y cuando hay gente que viene, aquí se mete bonitos, mujeres polas, se meten a bailar, pues, para eso están a la policía, para que saquen a las personas cuando vienen a hacer desorden. La policía tiene que encargarse de sacar a esos bolitos, esas bolas, para que no hagan de chongue, porque a veces vienen a meterse e insultan a las señoras, a las señoras, o porque les pitan la música, les dicen de todo. Y eso no tiene que ser así, solo, porque ellos vienen, porque vienen bolos y vienen a decir, hacer lo que ellos les dan a las garras, y en el capo. Esa es una narraña. Este, guagua me retiro, salud, bendita para ti y tu mamá. Gracias a Agustina Cabrera, bendiciones. Gracias, Magdalena Cabrera, bendiciones. Y a Miriam dijo que por culpa de los bailes vulgares, ustedes les hubieran muchas mentiras, que se hubieran más grande. Y también a las personas que bailan vulgares, que se vuelvan. Es que todo eso, es para los gochinches que se subían. Los gochinches, los bailes vulgares, que se vistan vulgares, que se vistan normal, hasta ahí, que bailen normal. Nada cuesta. Los integrantes del Congo vinieron a pagar todas estas consecuencias. Ellos son los que pagaron eso y los señores de la edad, los bailes, los señores de la edad. Solo ellos. María Rivas. Bienvenida, ¿cómo estás? Por fin me dejo que esté para poder saludarte bendiciones a ti y tu marisita. Gracias María Rivas. Gracias María Rivas, gracias. Mucho, mamá. Abrazos y besos a la distancia. Cuídete. A veces, Oscar Merino, algunos mensajes que se borran, pero ya, al final, pero eso queda grabado en la acabación del en vivo. Digo, tiro loco, como estás, dice guagua, para mí que vayan a la alcaldía y legalicen los combos y que paguen una cuota mensual. Pequeño impuesto, ¿sí o sería buen impuesto? Sí, tienen que pagar impuestos. Sí. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. millones. Gracias por un saludo. Gracias por acá. Hola, chicos. David Dago, bendiciones Diego Patti López. los conectados dice lo salva dice con mucha más razón hubieron cuidado la plaza la vida sigue algunos lo hicieron bendiciones señora marvin y guagua gracias rosalva igualmente bendiciones aquí en santa tecla hay bebe fuerte de verdad aquí aquí es que mire el palo está echando flores la risa dice carlita y en la plaza hay muchos misterios entre algunos youtubers y bailarines con respecto a historias falsas dicen esto es lo que mencionan algunos y la verdad bienvenida gracias por ese apoyo se le quiere gracias por ese apoyo y el sánchez dice maricarmen pero tú eres especial porque la catadora la catadora que pasó con la catadora que pasó con los calcetines que me iba a comprar llega un señor a un puesto de revista y pregunta el señor tiene el pájaro loco y el señor le contesta no pero si quiere me lo aloco y si no no guau guau y eso es verdad y por delante buena cari y por detrás está sí marica llegamos hacia el aire y se ha ido a flores gracias a ida flores saludos de mi la casa de rubén alcántar bienvenido amigo iván ahí está iván está dejen el like gracias a ida flores iván adonde iván adonde iván adonde carmelino mi estimado amigo no me esté dando cuenta yo lo que hacía en otros canales y le dice lo mismo a otras amigas del chat y se la risa ya lo iván ya viajaste dice iván adonde ya ahí quiero contar yo me acuerdo un chiste ahorita hay dice el loro había vez un loro ver el dueño iba de salida y le dice vea el dueño al loro si me buscan y diles que no estoy entonces cuando el dueño se va el loro se queda en la casa y el loro pues está ahí pendiente cerca de la puerta y si viene alguien vaya ya a pasar del tiempo llega el lechero y el lechero le dice cuando toca la puerta y el loro le dice quien es el lechero baja un tiempo en silencio y vuelve a preguntarle el loro quien es el lechero le dice yo paso otro tiempo y el loro le vuelve a preguntar quien es tu abuela le dice y vaya cuando vuelve el dueño el dueño le pregunta al loro alguien alguien vino a buscarme y le dijo el loro vino dos veces el lechero y una vez tu abuela yo me vi un chiste de la vaca una vaca que se llamaba paluf y yo pensé varios lo que pasa es que se me olvidan una vaca que se llamaba o sea había un señor que tenía una vaca para entonces mandó al hijo le dijo anda a buscarte a la vaca le dijo porque se ha perdido le dijo anda a ver si la ya le dice que la vaca se llamaba paloma y el diputado dejó a buscar allá un adolescente dejó a buscarle en ese momento de andar en el monte subió a un palo dijo voy a subirme al palo dijo a un árbol para ver si aquí la diviso estoy estando arriba el palo le dieron ganas a ver su necesidad y dijo allá a bajar su pantalón para hacer su necesidad en ese momento pasó una señora buscando leña en el momento que vio el diputado la señora buscando leña le dice señora señora no me ha visto a paloma le dijo no jodas y voy a estar por cuáles y hasta el junio me te vi le dijo pero le decía la vaca que se llamaba paloma hola hola bienvenida a la guagua feliz tarde saluda a su madre a su mamá y dice y en su hogar y ahí me gustó ese chiste me lo voy a aprender para contar a mi hijo dice ah del loro si ahí están ríe entonces hay yo ya sé nada de mi mamá y estoy despatiendo de mi mamá y esa es la risa que ven que hay un chiste pero bien vanesa saludos dice y van buen chiste colorado buen chiste colorado iris feliz y bendecido día que tengas linda tarde muchas gracias por tu salud y chari y buenas tardes guagua salud bendiciones a tu mamá y a ti gracias a ricardo solano bienvenido y 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 como se llama un grupo de vacas tocando música como se llama un grupo de vacas tocando música una banda de lactosa porque el océano es tan sabio porque el océano es tan sabio el océano es tan sabio porque el océano es tan sabio no sé no me da la cariamento porque tiene muchas olas de experiencia ay yo me quedo bien malito en el colegio dice dice Mari Carmen vamos a ver si entiende el chiste en el colegio tienen que llevar un trabajo y le dice la profe Jaimito tu que tal y como Jaimito lleva una vela y Jaimito le responde por Chicago de noche ay dios mio yo entendí eso Mari Carmen tomen 4k tomen 4k ahí se ve lo que hay algunas en la plaza a esa gente pero a mi nunca le importaba de que sus acciones pudieran afectar a los demás y se llegaran a la plaza eso es cierto me encuentro caejo es cierto Blanca Molina como esta los bailes de la plaza libertad se controló desde que comienzan a hacer los concursos de baile comenzaron las envidias y los desorden los bailadores ganaban su dinero mientras los combos de un dólar en ese tiempo si me acuerdo yo que decían que le daban dinero por huevo ya se prohíbe bailar no 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 el rabo no puede mover al perro ay dios si tiene doble Chicago y el dijo Chicago de noche ¿Por qué el calendario siempre está triste porque el calendario siempre está triste porque sus días están numerados pero bueno a ver qué tal vamos a ver el ambiente aquí en la plaza ahorita vean así está el ambiente ¿Por qué el calendario siempre está listo? 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 y el niño vio ay dios mio maricarmen que chiste estamos a ver saludos Jairo bienvenido atleus104 bienvenido saludos 101 likes guagua ya gracias o carmerino maricarmen y un niño con su mar en una estación de tren y el niño vio un y un culo por ventana y un culo por ventana y un culo por la ventana y dice el niño anda mamá que veo que veo anda hasta por el culo me conocen era que era que veo olivia medina bonita y y si es cierto muy triste pero bueno saludos Jairo ya te dije saludos que onda que onda que onda que onda que onda como que esta ambulando como envenenado que onda que onda que onda que onda que onda que onda y Sí, porque he notado unos van a ir de una parte y otros van a ir de otra parte y de aquí mismo, o sea, ya no vamos a caber. ¿Y aquí quién nos han acabado? Nadie, pero yo me he dado cuenta yo solo de que unos van a ir con un grupo y otros van a ir en el moto. Ellos dicen que están en secreto, dicen que van a ir, pero ya todos sabemos que ya va a haber baile porque va a ir un combo y así. ¿Eh? Libertad ahí. Sí, pero no van a ir de Capri. Sí, por eso, pero algunos van a ir de ahí, pero no tienen nada de malo porque lo verbo es que van a ir a la vuelta. A dólar, la mitad de dólares a la entera. El problema es que ahorita las cosas, pero bueno, de semana sin combo. Bueno, pues a disfrutar, vea. Gracias a mi gente por ese apoyo, se les quiere. No, si tengo. ¡Miguel Sánchez dice guau guau que le dice el pollo al pato! Es que tiene un chiste, es que en España es un chiste muy vulgar, dice guau que le dice el pollo al pato, lo que tú haces con tu pata, lo hago yo con la polla. Lo que haces con tu pata, lo hago yo con la polla, qué chistoso, y bien floreado que estamos, miren, que bien floreado estamos, usted también, y yo ya no se diga, miren, mi cabello. En portugués, llena de flores. Bueno gente, ayúdame a olvidar, que siempre está tú, siempre tú, tú no le doy, lo que voy a hacer, que no siento nada. El alma llena de sentimientos Y que todo se entreguen de tu querer Los astores locos Pues sí, como aquí, siempre va a estar alegrado El partido está loco Sí Saludos a Sarabé, bienvenida Gracias por ese like 101 Se me salen las lágrimas de la risa Dice Maricarmen Bueno, gracias a mi gente por ese apoyo Yo lo he comprado Y nadie regala nada Bueno Y es raro que regala Y la gente toma videos pero no dan nada Ya se miente por ese apoyo Sí, hablando de las cabales Toma los videos los youtubers pero no le dan nada a uno No hay dinero para dar Daleiza, bienvenida ¿Cómo estás, amiga? Ahí lo puedo comprar Daniel Matías, bienvenido ¿Por qué no vende a la casa? A la cancha Chaparita, bienvenida ¿Cómo estás? Gracias por ese apoyo Nuevamente, Daleiza, nuevamente Bienvenida, amiga Pues bien, aquí Está estando de calmar Soy la 103, dice Chaparita Yo me voy a meter aquí a dormir Me pongo un plástico Gracias, Light 103 Gracias por eso, Light Gracias, gracias, bendición De margen, se le agradezco Ya es loco Oye, ¿cómo estamos ahí? Mira, yo te confundí con Jane Simmons de Kiss De allá te estaba viendo con el que veras Es que así es el pelo de Jane Simmons Ya lo ha visto usted, Jane Simmons Está revisando mis pacientes operados De verdad, está en su trabajo Como se dice el disparo en árabe Este chantillo lo he visto en varias partes Ahí va la bala Pero la onda más lo vi una vez No creo que en Gampopo No, solo por San Bartolo Sí, San Bartolo A la orqueta le dice Tenga cuidado Bendiciones y éxito en su trabajo Dama Girasol, bienvenida Como está, un saludo a su mami Gracias, Dama Girasol Te mando saludos, Dama Girasol Gracias, Dama Girasol Por el saludito, bendiciones Bendiciones, abrazos y besitos a la distancia Gracias por seguir el blog de Guagua Es un saludo para ustedes Donde quiera que se encuentran Gracias por ese apoyo Porque si esto sale a extranjeros Siempre me están viendo Y me siguen viendo Durante Dios no me... Bueno, no puedo decir yo Durante el diablo no me lleve Dios es el que me sostiene Dios es el que me... Dice, hola, saludos desde la distancia Espero que estén bien Gracias, Dama Girasol Gracias, saludos hasta la distancia No somos moneditas violas para caer en la distancia Gracias, gracias, Dama Girasol Pidiendo el favor que me hace Dama Girasol Las gentes que no saben ver Me han deseado ver Aquí me he pedido Como les digo, bienvenida Y pues, vamos a ver que está Porque no tengo teléfono Tengo un teléfono Que lo voy a dar por si llega El número del teléfono es 68 52 95 Se le quiere a mí Y dice, pero no hay gente que dice Salvedo, cabrón, 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 cabrón Y dice, cabrón, 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 cabrón Y dice, que no hay gente que dice Y la parrita, saludos cordiales Y dice, que puede dar una baladita Se la vamos a dar Porque ustedes saben que Ya saben, que... Ya se miente por ese apoyo Y a veces no viene Aquí estamos haciendo esta publicidad Para que... Hay gente que dice ¿Y qué se ha hecho? Se les quiere gente Se les quiere Si se les quiere De todo corazón siempre me visto y entonces vamos a ver si nos queda otra es que ya hicimos como el alfabeto pues porque lo vamos a sacarlo voy a salir en ese vídeo no sé si vamos a los saco mañana ya preparamos como una chumpita pues y el pantalón café que ya está tampoco ya te va rosalvita y siempre vamos a seguir siempre con esta lucha de como se divorcian en chino y la alegría que significa eso miguel sánchez gracias por ese apoyo miren aquí adelante es como siempre me están viendo con esta ropa pues a veces tengo como que humilde como que parezco que no soy nada y ya con el traje ya soy otro aquí ando pues porque de lo que yo he recodido de una moneda que siempre me regalas por memoria si daleiza a veces está cólera porque le dieron todo el dinero del mundo para hacer su pequeña rompa y lo que le agradece porque es el sacrificio de los suscriptores suscriptores que con todo su sudor consiguen sus sacrificios, consiguen su dinero, se lo mandaron y solo para eso y ya no quería comer, ya también por ese apoyo gente se les quiere mi estómago ya no, no resistía y ahora ya empezó a dar las fuerzas gracias a Dios porque todo un poco a poco ya me estoy sintiendo bastante bien porque siempre hay dolencia, siempre tiene uno porque lo que saben que los bailes pues cuando uno hace mucho movimiento el cuerpo duele mi madre es diferente, como que si fuera del pulsado de las caderas tanpees tanjes y a El saludo para este día pues, para el que dejo un homenaje, para Mario Moreno Candibla No se escucha, es que le habia puesto silencio, es que habian bajado música ahi y va a ser un gusto, un placer para ese día 20 de este abril, si estamos, le puse mute Queremos hacer el homenaje, mandar un saludo pues si hay familias allá en Ciudad de México y sentir el fallecimiento del propio artista, es un gusto, un placer pues como que yo esté recordándole al propio personaje saludos, saludos, saludos para todos para allá, para allá, para acá Peticiones, peticiones donde quiera que se encuentre si, mucho, la la está igual que la campanita siempre el numero de mi telefono siempre el número de mi telefono En la mañana la vinieron a buscar para que puedan traer un bolsillo. En la mañana la vinieron a buscar para que puedan traer un bolsillo. En la mañana la vinieron a buscar para que puedan traer un bolsillo. En la mañana la vinieron a buscar para que puedan traer un bolsillo. En la mañana la vinieron a buscar para que puedan traer un bolsillo. En la mañana la vinieron a buscar para que puedan traer un bolsillo. En la mañana la vinieron a buscar para que puedan traer un bolsillo. En la mañana la vinieron a buscar para que puedan traer un bolsillo. En la mañana la vinieron a buscar para que puedan traer un bolsillo. Bueno gente que dije ahí vamos a ver el toque. Ya le vi el toque de él y lo agarró. A ver con cosas que se le dio. Porque iba bien lejos, estaba bien lejos. Cuando yo no vi nada porque andaba repartiendo. Pero ya se lo di así que soy personal. Estaban pidiendo que le dieran mal agradecido. ¿A quién? A aquel. Pero es que como no le puede quitar uno. Están hablando. Peor o peor. Mejor que estén hablando y no que estén viendo nada. Aquí. Aquí. Sí. No. No agradece. Le agradece. Yo ya le di el ejercicio. Yo estoy contento porque yo ya le di la mano. Hay que ser agradecido con Dios y con los suscriptores. Con la señal de Gisele. Pero. Y vos con la señal de Gisele le pusiste otra vez el Prisma Live. Me va bien ahorita. El problema es que aquella vez me fue mal. Porque tenía activado el audio. El wifi. El wifi. El wifi. No puede ser que sea eso. No, pero yo no lo tengo activado. No me digas que no. Es que yo no sé por qué siempre. Regalame ese celular entonces. Me están renegando que veo borroso. Regalzámelo. Yo sé que conmigo me va a transmitir bien el celular. Hombre. Vaya que más. Agua tenías el internet de aquí puesto. Pues sí. Pero ya lo dejo hace unos días. Cuando. Yo creo que estaba por una vez diciendo que el Prisma Live. Estaba fallando. Es que pues sí hace que más dejo del Prisma Live por el internet. Porque el problema es que se me había conectado con el wifi de aquí. Cuando estaba viendo las alfombras. No te había fijado. Sí. Ya me ha pasado a mí eso. Bueno aquí estamos entonces. Sí. Sí. Pero fíjate que de esa casa la tiene. Sí. Oh gracias. Oh gracias mía lo que me dijo Cachirulo. Como que sabe de lo que no le gusta. No es que hoy en día me ha sido raro comer pan. Pero hoy como necesito. No lo comen. No pero a él en casa. Que sobre la cara hombre no lo pongo. Oye mejor de la cara. Tiroloco. Tiroloco. Tiroloco no es el día. A la niña tu café ya todavía. A la niña tu café ya todavía. A la niña tu café ya. 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 Descanse madre Carmen. Descanse. Buenas noches. Hasta España. Gracias a mi bienvenida. A tomar la pan. A la niña. Gracias a la leita. Es barro. A la niña. A la niña. A la niña. Tiroloco. Dice al cantífala le dieron 4 metros. Y el güerita dice metros cuadrados con aire acondicionado. Como decía hace poco una suscriptora. Que el verdadero cantífala ha de estar retorciéndose en la tumba. Porque él. Estafador. Si él es estafador. Aprovechado. A lo mejor. 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 Al santaneco. Y lo que dice. Yo puse 200 dólares. Porque pensé que era una persona humilde. Y salió peor que el dulcero. No. Porque yo. Vaya. Ya este dulcero. Fuera de cámara. Lo aconsejo. Le digo yo. Mira con lo de los dientes. Le digo yo. Se acadecido. Porque yo desearía esto. A mi mami. Pues acadeciendo. Ahí al suscriptor. Jorge Hernández. De Canadá. De Canadá. Los esposos de Canadá. Jorge Hernández. Por medio. Por medio. Un youtuber. Es verdad. Que. Hablan mal de mí. Pero. A él se lo agradezco. A estos esposos de Canadá. Y por medio de él. Y me puso la. La dulce. Yo puse el igual. El cachirú. Lo vea el dulcero. Porque desde la primera vez. Que me dijo él. No hombre. Si yo estaba pendiente. Saben. Es que el dulcero. Iba a ir junto conmigo. Pero no sé qué le pasó. Que nunca fue. Vaya. Pero esta vez. Él está dando. Segunda oportunidad. Le digo yo. Que aproveche. Y que sea agradecido. Y que. Pase lo que pase. No se deje caer. La provocación. Eso es lo que le digo al dulcero. Mi consejo. Para evitar. Que caiga en lo mismo. Que hizo el otro hombre. Mal acallecido. Que. Que le hicieron casa. Y todo eso. Y nada. Que dice el santaneco. Aquí. El santaneco. Que le doy. Como 200 dólares. Imagínese. 200 dólares. Puchita. Como no hubiera agradecido. Yo. Tener un terrenito. Y. Que me levantaran. Mi casa. Como. Allá ando alquilando. No tengo ni terreno. Oye. Si. Uy. Que caldo. No lo intentaron del sol. Ya ahorita. Ya no sé qué hacer. Ya. Si. Le voy a dar. Gracias. 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 saludos hasta alabama california no entiendo el inglés pero becky bienvenida hasta alabama california digo yo soy estados unidos california y y calo y 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 g y así y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 pero también ahí está lo que le incluye la lasaña la lasaña está bien a medida no hay problema voy a ir ahí puse mi whatsapp en los comentarios y está mi whatsapp si la lasaña es bien rica ya se miente para el pollo chinita cornejo como está amiga guava un gusto saludarte y a tu mamá dice finita conmigo gracias finita conmigo gracias por saludos mi mamá bella bendiciones yo me la protejo a usted y a su familia gracias gracias a Dayana qué delicioso el problema gracias a Dayana está pendiente de los mensajes gracias a Dayana por este like y gracias por visitar qué tal bien 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 si todavía pero ya creo que el agua ha terminado a esta hora lo terminé ayer bueno está buen día está buen día no no bien bien es que la gente está aterrizando bien gracias finita si guava estamos pendientes ok de la isa no hay problema si está bien gracias a ver a los que están ahí siempre pendientes gracias por el soldado bueno gente me retiro gente, nos vemos el primero día, tarde más noche o si no hasta mañana, recuerden apoyar a mi mamá, apoyen a mí en mi canal, apoyen a mi mamá pues allí pues siempre saludándola y apoyen a mi señor Elvita que ella está emprendiendo ahí con su bendecita de antojitos, de típicos, al rato le voy a ver si hago mi emprendimiento también de bisutería, yo puedo hacer bisutería, a ver qué tal este mes, a finales del mes a ver si compro un poquito de material para empezar a hacer bisutería y ven, si vengo a vender cositas así, escondidas, aritas, gargantillas, collares, también hago camándulas, anillos, que primeramente yo compro un poquito de material para empezar a hacer siempre. Luz Calderón, bienvenida, sí, ya me voy, pero mañana voy a ver si hago un en vivo temprano también y estén pendientes ahí siempre de los en vivo, Sara a ver si alguien te deja un mensaje en inglés insultando a los tíos, yo me encargo de mandarlos lejos, si es buena onda los saludos, gracias Sara, gracias por proteger a mi, gracias y bendiciones a usted, saludos a todos y el de Alinares, gracias y el de Alinares, se les quiere a todos los suscriptores, todos, a todos, bendiciones, Dios los proteja a ustedes y a su familia, gracias por estar en el equipo de Guadalajara, un día de estos a ver si duro un poco más tiempo en los envíos, lo único que necesito, aquí necesito hacerme las cosas, porque Guagua estaré pendiente, saludos a tu mami y a Elvita y Celuz Calderón, gracias Luc Calderón, se les quiere bendiciones, cuídense y vean bonito, gracias, nos vemos, bye bye.